Les decía al momento de volver de la pausa que nos acompaña el doctor Luis Rosario. Luis Rosario, Luisito como le decimos de cariño, es director de Provincial de Salud. Con él vamos a conversar acerca de cómo anda el tema del COVID, cómo anda el tema de los contagios acá. Porque el gobierno dominicano ha manifestado una alta preocupación producto de lo que pudiera aparentar un rebrote, no me voy a aventurar a decirlo, él sí podrá decirlo por su condición de director de salud. Adelante Luisito, buenos días, qué placer tenerte como siempre acá. A mí me gusta venir aquí. Sí, sí. A mí me gusta venir aquí porque estos tígeres son malos porque regularmente me colocan un micrófono aquí pegado en la camisa. Ahora, Yelian, desde el último día que vine, Yelian le dijo, denle el micrófono en la mano. La barquilla. Señores, miren, para quitarme estos espejuelos, rápidamente. Nosotros habíamos hecho en la semana pasada un operativo centella, como hace la policía, y activamos dos equipos más para darle seguimiento al paciente domiciliario, y habíamos bajado el número de pacientes en aislamiento domiciliario. El día de ayer, eso subió de nuevo porque tenemos 72 casos nuevos identificados, con personas que se les ha hecho la prueba PCR y que dieron positivo. No con síntomas, no, porque si hablamos de los que tienen síntomas, son muchos más, ¿verdad? Y por eso, en el día de ayer, ya subimos de nuevo a 316 personas en aislamiento domiciliario con COVID de manera leve o moderada. Estamos esperando los reportes de ayer con respecto a los fallecidos, que nos llega aproximadamente de 8 y media a 9 de la mañana. Pero lo que teníamos anoche, ayer no habíamos tenido fallecidos, aunque antes de ayer tuvimos un fallecido con prueba positiva y otro fallecido con probablemente COVID porque un señor muy mayor, pero que todavía no tenemos los resultados de esa prueba. Y teníamos 69 personas ingresadas en los centros hospitalarios, de los cuales 14 en cuidado intensivo y 10 utilizando un ventilador para poder respirar. Miren, miren, señores, yo dormí con ropa anoche. Ahora, ahora la gente, ahora la gente, están durmiendo con ropa, señores. Mira, mira, qué vaina. ¿Por qué esto lo dice tan contento? No, porque esto es un rilá, porque tantos problemas arriba y tanto exceso de cosas que uno tiene. Miren, señores, lamentablemente hay que buscar un espacio para uno sonreír un poquito, porque la cosa no está buena. Lo que estamos pasando en esta provincia, Duarte, principalmente los fines de semana, porque con el gran aglomeramiento de personas en los centros de diversión, señores, tenemos las puertas abiertas para que abran los centros hasta el horario del toque de queda, pero tienen que respetar el distanciamiento físico. Le hemos hecho el llamado a todos los dueños de negocios. Hoy, casualmente, vamos a tener a las 10 de la mañana una reunión con el general, con la gobernadora, con el alcalde, con la gente del COBA y con los directivos de la asociación de dueños de negocios que expenden bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que está pasando, Luisito? Lo que está pasando, los negocios no le exigen a nadie que se ponga su mascarilla, no le exigen tampoco el distanciamiento, y si ellos no se acatan a las normas, entonces le vamos a hacer renegocio. El negocio es que quedara cerrado hasta el año que viene, que pase Navidad vendiendo romo y cerveza en su casa. Porque si por la buena entonces no acatan las normas, entonces lamentablemente va a haber que hacerlo con presión. Y somos todos amigos aquí, pero, oigan una cosa, ayer que yo estaba para Santo Domingo, yo tengo un CD puesto en mi vehículo de Roberto Carlos. Ay, mi madre. Porque era el artista preferido de mi querida adorada madre, que murió hace un año y pico. Tremendo gusto que tenía. Miren, todas las personas que están falleciendo por COVID son mayores de edad. ¿Ustedes saben por qué? Porque usted le está llevando el COVID a su mamá a su casa. Sí. Si usted no quiere perder lo más preciado que uno tiene en la vida, que es su madre. Bueno, sí. Cuídese y su padre y no lleve el COVID a su casa, porque estamos acabando con nuestras madres, con nuestros padres y nuestros abuelos. Porque nosotros, los más jovencitos, estamos llevando el COVID a nuestra casa y se nos están yendo nuestros padres. Si usted tiene su papá vivo y su abuelo, cuídelo. Y no le lleve el COVID a su casa, porque los ancianos son muy, muy vulnerables. Y regularmente, el anciano o es diabético, o tiene un problema de hipertensión, o un problema renal. Señores, vamos a cuidar a nuestros ancianos. No lleve el COVID a su casa. Cuídese. Mira, ayer una señora, porque hicimos la pregunta, si estaba de acuerdo con que se flexibilizara, como han pedido algunos sectores. Y prácticamente la generalidad era no. Pero que había que arreciar o endurecer, porque aquí nos estamos comportando. O hacer cumplir. O hacer cumplir las reglas. Y decía una señora, es preferible diciembre trancado que enero enterrado. Esa fue la frase que ella usó. Mira, desde hace dos semanas, aproximadamente. Una buena frase para cualquier programa de comunicación. Hace un par de semanas que yo estuve aquí, se le hacía la advertencia de que iba a subir los casos. Ahí está. Los casos han subido. Y tenemos un mejor manejo de la enfermedad. Los casos han subido y la gente ha seguido falleciendo. Nosotros tenemos a Guiza lleno, ¿eh? ¿Cuántos pacientes? Nosotros tenemos 20 pacientes en Guiza. Tú comprendes. Pero tenemos el siglo XXI, que tuvieron que habilitar un espacio más para tener pacientes de COVID. Ya tenemos cerca de 70 y pico de pacientes ingresados por COVID. ¿En esta zona? Bueno, aquí en San Francisco de Macorís, aquí en la provincia de Duarte, que es que están los centros que reciben pacientes con COVID. Y si se le suma eso a los que están en su casa, Luisito. Y aparte de 317 ya que tenemos en la casa, y no solamente eso, tenemos un retraso. Oigan esto, oigan esto. Que tenemos un pequeño retraso en los resultados de las pruebas que están en el Laboratorio Nacional por el cúmulo de trabajo que tiene el Laboratorio Nacional. Porque nosotros la semana pasada enviamos más de mil pruebas al Laboratorio Nacional que estamos en espera de resultados. Ahí están todos los maestros que van a mandar los resultados. Y una cantidad de maestros que han dado positivo en la Regional de Salud. Bueno, los maestros que están dando positivo es porque están cherchando por ahí. ¿Cómo es posible que si están cerradas las escuelas estén? No, pero los maestros están yendo a los centros y se están juntando los mismos maestros ahí, Francis. Y los hijos también. Pero hay maestros que están dando... Sí, pero no, Francis. Creo que debes de retractarte de que los maestros están cherchando. Mira, Frank. Porque pueden ser los hijos. Si te voy a poner otro ejemplo, en el Servicio Nacional de Salud aparecieron 12 positivos operativos que se les hizo. Ah, pues no. Entonces, no solamente son los maestros, pero en todas están apareciendo los positivos ahora. Las personas tienen que mantener... Y me apagaron, me bajaron el micrófono. Sí, sí. ¿Se te escucha? Entonces, tienen que mantener el distanciamiento porque... Sí, sí, sí. Tienen que mantener el distanciamiento porque los casos día a día van subiendo. Pero es así. Ha habido poco presión de parte de... Mira, Luis. Los controles policiales y de la fiscalía. Ah, Carolina tiene una pregunta. Nos has hablado de los operativos, de la realización de pruebas de manera puntual. En estos momentos sería bueno... Se escucha perfectamente. No, le están cambiando el micrófono. Le están cambiando el micrófono. Sería bueno escuchar en este momento, recordamos que estamos conversando con el doctor, director provincial de salud pública acá, en la provincia de Duarte. De manera puntual, Luis, hablar de los trabajos que está haciendo la provincial de salud. No citaste alguno, pero sería bueno recalcar el trabajo que están haciendo. Mira, se están tomando pruebas PCR y pruebas rápidas. ¿De qué manera? Bueno, las pruebas PCR son las que se... No, perdón. ¿En dónde? La logística. Perfecto. Se están tomando en una clínica móvil que está adelante, parqueada adelante la provincial de salud. A las personas que vayan y que tengan síntomas. No es a que toda la población que quiera ir allá y yo no tengo nada, hágame una prueba, a ver si yo tengo COVID. No, no es así. Si usted tiene algún tipo de síntoma, fiebre, tos, le duele el pecho, entonces usted va a la provincial y se realiza su prueba PCR. Cualquier institución pública o privada que tenga en su personal alguien que haya dado positivo, entonces puede solicitarnos dos cosas, la desinfección del local y también las pruebas a todo el que haya estado en contacto con este positivo. Las pruebas son para el que tiene síntomas. Si usted no tiene síntomas, no le quite la posibilidad a otra persona de que le realicen su prueba. Eso es eficienizar los recursos. Claro que sí, las pruebas son costosas y es un arduo trabajo. Ustedes se dan cuenta que dura de 5 a 10 días para uno tener el resultado de esa prueba. Entonces no vamos a coartarle la posibilidad a una persona de que se haga la prueba si usted está sano y en realidad no la necesita. Por otra parte, la salud pública no solamente trabaja con el COVID. Al día de hoy se están haciendo la habilitación de todos los centros clínicos, llámense clínicas, centros odontológicos, laboratorios odontológicos, laboratorios clínicos y demás. También, oye Francie, estamos realizando un estudio completo de todas las plantas de agua potable de aquí de la provincia de Duarte. Estamos analizando toda el agua que consume la población. Los procesadores de agua. Y planta que no cumpla con todos los requerimientos del Ministerio de Salud Pública será cerrada, sea de quien sea. Óiganlo bien. Sea de quien sea. Estamos visitando toda la planta y no le vamos a tomar la muestra a la planta allá al agua que ellos nos den. Nosotros vamos allá a un colmado y vamos a comprar el agua y le vamos a tomar la muestra a esa agua que es la que llega a la población. Y el agua que no esté apta para el consumo humano, la planta será sancionada. Por otra parte, toda la persona que tenga en su entorno un basudero grande, óigame, eso le compete a la alcaldía recogerlo también. pero nosotros no compete darle seguimiento también a que la alcaldía haga lo que tiene que hacer. Digo, pero ahí, espérate, hay que saber, hay que tomar en cuenta que de forma abusiva o desaprensivos ciudadanos forman pequeños vertederos e improvisados que es un clamor para que haya una ciudad limpia tiene que existir una conciencia clara de que el que consume y produce basura frente a su casa donde la recogen deje eso ahí. Pero salen a caminar y hacen unos vertederos. Pero es competencia del ayuntamiento que esto no lo hace. Y salud pública. Y salud pública que eso es lo que él dice continuamente. Claro que sí, eso es lo que estoy diciendo que haga un llamado también a quien le corresponde recoger la basura que la recoja. A quien la tira donde no tiene que tirarla que no la tire que se van a multar. ¿Una multa? ¿Tú comprendes? Entonces son muchas cosas. Mira, ya me están tocando la musiquita. A mí tráigame para durar una hora aquí. Usted me trae por media hora. A mí no me gusta eso y yo menos ahora que estoy durmiendo con ropa. Usted siente que estaba levantado desde temprano. Mira, Luisito, hay una cosa. Hace unos días yo vi una acción de un ciudadano que nos cruzamos y él sacó la mano del carro y la tiró. Y tiró una bolsita sin vergüenza. con un vaso plástico y unas cuantas cositas. Para no tenerlo en su casa. No, no. Lo tiró ahí en el piso. En la calle. La falta de educación. Si nosotros tenemos una sociedad ineducada, una sociedad inconsciente y exigiendo. Entonces, quizás algún trabajo de concientización. viene desde abajo. Desde el principio de su niñez. La primaria, la educación primaria. Pero la gente entiende. Porque yo te digo una cosa. Cuando yo voy a un semáforo y me paro un semáforo en rojo cuando había semáforo en globo. Los semáforos, óyeme, cuando están apagados tú sabes que están en verde. Y mucha gente se paraba porque la gente te imita. La gente te ve parado y dice, bueno, el semáforo está rojo, déjame pararme. Pero si tú sigues, yo sigo también. Entonces, eso también ayuda. O sea que la gente aprende. ¿Cómo fue? Me aspego de seguida que te creo. No, 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 claro. Ya no, porque ahora tú tienes que pasar porque como quieras nunca te va a dar el rojo el semáforo. Entonces, ¿qué? No, un programa de concientización a la ciudadanía creo que no caería mal, Luisito. ¿Qué es eso? Pero eso le compete a salud pública. Yo no me refiero al semáforo. Ah, no, no. Al tema de la basura. A la concientización. No, no la tiran. Luis, vamos a aprovechar a Luisito en la música. Antes de tu irte, tú no te puedes ir tan sencillo. Él está estresado por la música. Nosotros estamos preocupados porque a la vez que tú estás llevando tu trabajo como director operativo, no tenemos epidemiólogo y que fue sacado después de 27 años. Prácticamente. Pero Luis explicó aquí qué pasó. No, 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 espérate, espérate. Porque esa parte ahí, eso es un aspecto moral del trabajo. No puede ser que el Estado le dé la espalda apenas di meses o años de una persona cumplir su rol durante tantos años y que le tronchen su carrera por una decisión política y que no tenemos epidemiólogos. Mira. ¿Qué es eso? Te está yendo, Julián. En un minuto yo no le respondo a Francis. No, no, pero mira, déjame decirte algo. Tómate otro. Déjame decirte algo. Al doctor José Francisco Ramón Ortiz, quien fuese nuestro epidemiólogo en salud pública, hace un mes y pico antes de llegarle su desvinculación del cargo, se le hizo una notificación que la tengo en mi oficina y se la voy a hacer llegar a Francis, mi amigo, diciéndole que estaba en dos nóminas del mismo ministerio y eso lo prohíbe la ley. Supuestamente hubo un acuerdo entre él. No había ningún acuerdo. Dijo el doctor Bonilla aquí. No, 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 espérate. Que tú tengas un dirigente de un partido y te permitan tener dos sueldos en una institución es otra cosa. No de un partido, de un gremio. De un gremio que tú perteneces. Y que respeten lo que diga la ley porque la ley hay que respetarla. Ahora, él salió de ahí porque la ley lo sacó del sistema. ¿Qué yo quiero? Que me manden un epidemiólogo. Se lo dije ayer al ministro de salud en la capital. Aquí no hay. Óyeme, aquí no hay epidemiólogo graduado aquí que esté disponible. Me van a enviar uno de donde sea pero me lo van a enviar ahora. La oficina sigue caminando porque recuerda también que el doctor el pleno COVID duró cinco meses en licencia y el COVID se trabajó aquí en la provincia de Duarte en su casa y se trabajó sin él. Tú comprendes, Francia, entonces hemos seguido trabajando sin él y hemos seguido haciendo el trabajo en espera de que me llegue un nuevo epidemiólogo. doctor Luis Rosario Socillas. Qué ameno. Tú sabes que yo tengo de vuelta por tu escritura. Gracias por tu visita. Bastante menudo tiene el amigo. Señores, gracias Luisito por tu participación. Siempre, siempre. Mira, ahí se puso serio. Esa primera vez que lo veo serio. No, serio no, te estoy amaneciendo con ropa. Las informaciones que nos trae siempre son interesantes. Señores, era el doctor Luis Rosario Luis Rosario Socillas, director de salud, provincial de salud de esta provincia de Duarte. Así es que siempre es un placer recibirlo por el cúmulo de informaciones. A las seis de la tarde vamos a poner esto que le queda. Es mi propuesta que dice el ministro. No se aperturará el 24 y el 31 como se espera. No, no hemos tenido respuesta definitiva, pero si por mí fuere al aceite y todo el mundo en su casa. Por mí fuera el día entero. Bueno, señores, gracias Luisito. Señores, nosotros vamos a las efemérides del día de hoy, de este día dos, dos, el día dos de diciembre. Señores, como que no se siente diciembre. ¿Ustedes se van a poner? ¿Qué te digo? Vienen un día como hoy, en 1962, un terremoto destruye completamente las ciudades de Santiago y La Viga. Eso fue en 1562. En 1942, el Poder Ejecutivo promulga la Ley Nº 130 sobre Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y en 1960, un día como hoy, es reformada la Constitución de la República en la que se establece el derecho de expresar el pensamiento sin sujeción a censura, así como la elección de gobernadores provinciales, síndicos, regidores y sus suplentes del Distrito Nacional. Eso ocurrió un día como hoy en esas fechas indicadas. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. Cuando regresemos hay más contenido y todavía sigue con nosotros. de mañana.